El presidente de la República, Bernardo Arevalo, publicó en su cuenta oficial las postulaciones para gobernadores departamentales. El mandatario indicó que está en busca de personas idóneas para desempeñar dichos cargos. Cabe destacar que desde este miércoles al 2 de febrero será la conformación de comisiones receptoras de expedientes. Asimismo, del 5 al 9 de febrero se llevará a cabo la recepción de propuestas. En tanto, el 12 de febrero será la remisión de la nómina de interesados para su publicación mediante la página web del Ministerio de Gobernación. De igual forma, del 13 al 15 de febrero los ciudadanos podrán presentar observaciones y objeciones de los candidatos. Del 16 al 22 de febrero se realizará una sesión extraordinaria para el análisis de los perfiles por parte de los representantes del Consejo Departamental de Desarrollo y, ahora bien, el 1 de marzo será la última fecha para enviar las ternas finales al presidente de la República de los candidatos al cargo de gobernador departamental de cada jurisdicción. Los candidatos deben contar con los siguientes requisitos. Ser guatemalteco o guatemalteca. Tener más de 30 años. Hallarse en el goce de sus derechos ciudadanos. Ser domiciliado durante los cinco años anteriores a su designación en el departamento para el que desea optar al cargo. No debe estar incluido dentro de las prohibiciones contenidas en el artículo 197 de la Constitución Política de la República de Guatemala y presentar la documentación correspondiente. El artículo 197 sobre las prohibiciones para ser ministro de Estado establece los parientes del presidente o del vicepresidente de la República, así como la de los otros ministros de Estado, la de otros ministros de Estado, dentro del cuarto grado de consignidad y segundo de afinidad. Los que habiendo sido condenados en juicio de cuenta no hubieren solventado sus responsabilidades. También los contratistas de obras o empresas que se costeen de fondos del Estado de sus entidades descentralizadas, autónomas o semiautónomas, o del municipio, sus fiadores y quienes tengan reclamaciones pendientes por dichos negocios, entre otras prohibiciones. Para Nuevo Mundo Noticias, Ángel Vázquez. Gracias por ver el video.